Las caídas del último mes en Iberdrola condujeron a su cotización hasta las inmediaciones de la media de 200 sesiones. En estos precios hemos visto cómo rebotaba con un importante volumen negociado lo que sin duda es una muestra más de fortaleza del soporte. Lo más normal es que en el corto plazo veamos un ataque a la resistencia de los 5,50 euros, primer nivel de oferta. Si consiguiera superar este nivel de precios podríamos ver una vuelta a los máximos de los últimos años que alcanzara el pasado mes de septiembre. A corto plazo estaremos muy pendientes del soporte de los 5,10 euros, ya que si los abandonara estaríamos ante una complicación técnica del medio y largo plazo, lo que podría acarrear un cambio de tendencia.